Compré un nuevo memory card Fuimos a la tienda de cámaras Para la calentina comprar un hard drive para backup su compu Y... Y compré un nuevo memory card porque le cabían como 3 videos a este Y ya estaba grabando en el celular Entonces tengo una que tiene el doble de memorial Y ahorita vamos a donde Vale? Vale a donde vamos? Vamos al High Line A High Line? Supongo que no tengo ni idea de donde vamos Pero... Ese es el plan Llegamos al High Line Estamos caminando Vamos a buscar un lugar para sentarnos Y... Que se pueda ver la calle para que grabemos un timelapse super cool No Era que una vía de tren abandonada Y un grupo de arquitectos le propusieron al gobierno Redecorarla aprovechando de todas esas estructuras de hierro Y pues más que todo el espacio no no? Y dicen que tenés caminando por ahí No? No, 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 no No, 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 no caemos todos tampoco, Marcio No, 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 no caemos todos tampoco, Marcio No, no, no Y... Mi madre de los artículos son bonitos Y entonces está cool, es como un caminadero en vez de... Un sendero Un sendero En vez de... Un riel Unos rieles abandonados Están unos rieles Esto queda en Chelsea, la zona de Chelsea Y así Y ya Hay como cosas cool Está como... Funky hip Y así Ya caminamos en Highline Fuimos al Chelsea Market A Meatpacking District Meatpacking District Compramos cupcake Porque Alejo compró uno y lo probamos todos y entonces quería uno, Miranda Quiero una, quiero una Yo nunca dije quiero uno, quiero uno, Vale me dijo que le compramos uno para después de la comida No, dijiste quiero uno, quiero uno y Vale dijo no te lo puedes comer ahorita, pero te podemos comprar uno para después de comer No, le dije a Alejo que quería y estos me dijeron que no Estamos esperando el camioncito Estos para el tour de Brooklyn Que no tenemos planeado bajarnos en ningún stop Más que uno antes de que se acabe Para cruzar el puente de regreso y ya ¿Y íbamos a comer en Brooklyn? No No, no vamos a bajar Nos bajamos y estamos el puente caminando Vamos a completarla Hemos caminado mucho hoy Creo que ya está como... ¿Vamos a Roque Pérez Center? Hemos caminado mucho hoy, creo que ya completamos el este del día y apenas son las 2 de la tarde Ya estamos allá de camioncitos, estamos pasando por el Manhattan Bridge Y ahí está el Brooklyn Bridge Vamos a dar el toto del tour de Brooklyn en el bucecito Ya le dimos la vuelta a Brooklyn Y estamos encima del Brooklyn Bridge Del Brooklyn Bridge Bueno, voy a guardar eso Estamos de regreso en Manhattan Vamos al Rockefeller Center Y hay como un show de luces ¡Vamos al Rockefeller! ¡Gracias! Cámonos de construcción ¡BCCámonos de revista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jalices! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Nos sé qué está pasando! ¡no sé qué está pasando! y ya subimos la torre en Rockefeller estamos en el top of the rock y ahí está el parque ¿tienes algo que agregar? hace mucho frío ay mira del otro lado está el Empire State estamos en el otro lado ahí está el Empire State ¿por qué serán los colores? ¿de qué serán los colores de hoy? Empire State Chrysler Building ¿dónde está One World? One World es lo que está ahí atrás ¿es el One World? en el busujito en el busujito en el busujito en el busujito ¿es el otro?